Música Hablando un poco de la religión abacuá, que también es una religión que vino aquí a Cuba, que es de África, casi todas estas religiones son africanas, pero que pasa, se han quedado aquí en Cuba. El abacuá, todo el mundo aquí en Cuba sabe que es una religión de hombres, en el mundo no, pero en Cuba sí sabe que es una religión de hombres. Una religión que las personas la han cogido para otra cosa, como para el ambiente, de fasones y eso, pero la gente como mi abuelo, que la llevaban como era esa. Sabían que esa religión era una religión como otra cualquiera, que para iniciarse primeramente había que ser hombre, después buen hijo, buen padre, buen hermano. Eso eran realmente los hombres que pueden entrar en esa religión. ¿Qué pasa? Que la rumba viene después de eso, pero tiene mucha influencia, primeramente porque la clave del abacuá es la misma clave de la rumba. Esa es la misma clave. ¿Qué pasa? Que a los abacuá siempre les gustó la rumba porque yo pienso, particularmente yo hablo de mí porque es de la forma que yo pienso, que esa gente que era, que eran abacuá fueron, fueron los mismos que crearon, que crearon la rumba tocando en arriba de un banco, en ese tiempo lo que eran, eran cajas de los negros trabajando y eso. Esos mismos negros eran abacuá y crearon la rumba. Por eso que la rumba y el abacuá tienen mucha influencia. ¿Qué pasa? Te hablo un poco ahora del baile. El baile del abacuá con la rumba. Te estoy ligando un poco la cosa. Mira, el baile de la rumba y el abacuá son cosas diferentes, pero diferentes. Pero la rumba es un género, es un género rico, porque cabe todo. Tiene su patrón. Tiene su patrón, pero cabe todo. Y entonces los abacuá bailaban también rumba. Y como el abacuá era una cosa que le gustaba, metían un paso de abacuá en la rumba. Estaban bailando una rumba de momento y metían un paso de abacuá. Eso se veía más. O se ve, o se ve, o se ve. Ahora actualmente ya se ve en el espectáculo. Pero esas cosas se veían más en la calle. En la calle, la gente estaba bailando, se formó la rumba. Ya, y la rumba estaba eso. Y entonces el que el abacuá bailaba la rumba, pero ya estaba bailando la rumba. Y en el momento hacía paaa y metía un paso de abacuá y volvía a caerle lo mismo. Porque el abacuá era su religión y como la rumba no era una religión, él llevaba las dos cosas. ¡Fresenta! ¡Vis Music Áverma! ¡Amén no hay poñuelitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!